¿Qué es el color hack? Y un CD-ROM grabado o un DVD grabado a lo cutre con una distribución live de Fedora. Eso es todo amigos. Entonces, bueno, la instalación de este dispositivo es muy sencilla, simplemente enchufamos el USB y en teoría deberíamos colocarlo en el centro de la pantalla para empezar con la tarea de calibración. Normalmente estos chismes tienen un enganche o tienen ventosas si se trata de monitores de los antiguos, de tubo, los CRTs famosos. Este no tiene nada y evidentemente es tan pequeño que no hace contrapeso. Entonces hay que emplear algún método. Yo he empleado uno muy radical, pero se puede emplear también otro método más sencillo que es tumbar vuestro monitor y ponerle un peso encima o algo que no pese mucho para no apretarlo demasiado contra la pantalla, pero lo justo para que se quede fijo contra el centro de la pantalla. ¿Qué software necesitamos para hacer funcionar el color hack? Bueno, el Live CD que trae el aparatito puede funcionar. Simplemente insertáis el DVD que os trae, arrancáis el ordenador otra vez, procurando que deteste el sector de arranque del DVD, depende de la placa que estéis utilizando, de la BIOS, normalmente apretando F11 o F12 y eligiendo la opción correspondiente. A partir de ahí tendréis ya el software y los controladores necesarios, las librerías para hacer funcionar el color hack. Aunque yo lo he probado en Ubuntu y lo detecta todo sin ningún problema y lo único que tenemos que hacer es instalar un poquito de software, que os vamos a ver a continuación. Yo creo que apretando, escribiendo argil, esto, A-R-G-Y-L-L, debería aparecer todo el software. Y es todo esto lo que tenemos que instalar. El sistema de gestión de color, calibrador y creador de perfiles, argil, dispcalgui, D-I-S-P-C-A-L-G-U-I, esta es una herramienta alternativa a la que trae de serie Ubuntu para calibrar el monitor y funciona, es un frontend, un interfaz para argil, que funciona bajo línea de comandos. El cargador CCMX y el actualizador de firmware son dos programas que dependen de color hack, del colorímetro. Y luego, Color, Nome o Nome, como lo queráis llamar, Color Manager, que es el software de calibración de color que trae las propias distribuciones Nome, pero que en Ubuntu no está instalado del todo. Entonces, os conviene buscar este programa e instalarlo para que funcione del todo la calibración en Nome. Selector de color, el instalador de perfil ICC y visor de perfiles de color ya debería venir de serie y si no, los instaláis también. Una vez que tengáis todo esto instalado, ya podemos empezar a trabajar con la calibración del color y tenemos dos opciones. La primera opción es simplemente utilizar la calibración de serie que trae Nome, las distribuciones Nome, en este caso bajo Ubuntu, que es color. Si hemos instalado los programas necesarios, tendremos aquí este botoncito de calibrar y el de añadir perfil. Tendremos que seleccionar el monitor y aquí tenéis, por ejemplo, los perfiles que yo tengo instalados, el sRGB, el Adobe RGB y este que he hecho yo mismo con el otro programa. Ya veremos cómo funciona. Para calibrar el monitor, nos ponemos sobre el monitor correspondiente y apretamos calibrar y empezará este proceso de calibración que con este programa es muy, muy sencillo. Simplemente apretamos continuar, va a hacer una verificación de la calibración. Aquí, importante, antes de calibrar el dispositivo, se recomienda configurar su pantalla con los siguientes ajustes. La pantalla debería estar conectada en menos 15 minutos antes de comenzar la calibración. Esto es verdadero para los CRTs, no para los TFTs. Si tenéis una pantalla plana, no importa que esté encendida al instante o eso da igual. Le damos a continuar. Antes de empezar la calibración, yo os recomiendo, y es muy importante, que dejéis los ajustes de color y de saturación y de brillo de vuestro monitor, tal como vinieron de fábrica, que lo resetéis todo, que no quede ningún ajuste de los que hayáis hecho vosotros. Seleccionaríamos la opción precisa, normal o rápida. Os recomiendo la precisa, que es la más, eso, precisa. Y le daríamos a continuar. Y a partir de aquí, empezaría a trabajar. Seleccionamos el tipo de monitor que tenemos, LCD. Le damos un nombre, el que sea, calibrado. Y le damos a continuar. Y aquí empezaría la calibración. Aquí tenemos estas instrucciones. Tenemos que conectar el instrumento y colocarlo en su lugar correcto. Recordad que el color hack, para comprobar si está funcionando bien, se ilumina un pequeño piloto cuando lo conectamos al USB. Entonces, sería darle a continuar y el proceso es tan sencillo como una serie de patrones que van cambiando de color. Y el color hack empezaría a trabajar automáticamente, analizándolos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está trabajando, empieza a bla, 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 y el proceso puede llevar un buen rato en función del tipo de calibrado que le estéis dando. El siguiente método utiliza este otro programa que se llama DispCalGui. Es un frontend, como os decía, una interfaz para el programa Argil, que es el más clásico de calibrado de color bajo Linux. Este es un poco más complejo, es más profesional y tiene un montón más de opciones que el anterior. Y en principio, por los resultados que he ido viendo, es el que os recomiendo. Creo que funciona mejor y calibra mejor el monitor que el otro método. Simplemente, conectar vuestro dispositivo de nuevo, para que funcione, apretáis esta tecla para que lo reconozca. Aquí ya viene reconocido. Tiene algunos ajustes predeterminados que podéis elegir. Y vamos a empezar a ver las opciones que tiene. La selección del tipo de monitor, LCD o refresco, esto sería un TFT, yo tengo un LCD. Recomiendo apretar estas dos teclas, desviación de la compensación del nivel de blanco y compensación de la desviación del nivel negro. Dejar en nativo el punto blanco, a mí me funciona bastante bien, aunque podéis cambiarlo, poner una temperatura concreta. Ahora, normalmente se recomienda 6500 Kelvin, ¿vale? Para referencia, luz día. También podéis hacer que vuestro ColorHack haga la medición correspondiente. Yo lo tengo ahora conectado, voy a darle, ha hecho el cálculo. Ahí está haciéndolo, está calculando la luz ambiente. Y me da 2244, que es una basura, o sea, necesitaría mucha más luminosidad. Vamos a dejarlo en 6500, aunque yo recomiendo dejarlo en nativo. Nivel de blanco, muy importante, dejarlo en nativo, no tocarlo, nivel de negro en nativo también, y el gamma en 2.2. Si dejáis la calidad de calibración en alta y la calidad del perfil en alto, va a tardar un montón en calibrar el monitor. Es muy, muy largo el tiempo que se pasa calibrándolo. El último ajuste recomendable es el tipo de perfil, hay varias opciones, yo os recomiendo curvas más matriz. Dejar sin poner la compensación del punto negro y ajuste del monitor interactivo. Esto puede ser interesante y ahora os digo cómo funciona. Una vez que tenéis todo esto así, más o menos, o si no, hacéis los experimentos que os convengan, tenemos tres opciones, solo calibrar, calibrar y perfilar, o solo perfilar. Si solo calibramos, estamos calibrando el monitor, pero no vamos a crear un perfil que se utiliza automáticamente al inicio de cada sesión de vuestro sistema operativo. Calibrar y perfilar hace las dos cosas y perfilar simplemente crea un perfil a partir de lo que tenemos calibrado. Vamos a darle a calibrar y perfilar y empezaría el proceso. Este es el área de medición, aquí más o menos tendría que estar el aparatito, el punto del aparato donde lo mide y vamos a dar a comenzar medición. Ahora, lo que tenemos aquí es una pantalla, otra vez tenemos un cuadro gris, en el centro debería estar el colorímetro, en este caso el color hack, y dando aquí a comenzar medición empezamos a hacer nosotros mismos ajustes. Esto es importante y muy importante porque los ajustes que vamos a hacer a continuación no son subjetivos como en los otros métodos, sino objetivos. Es decir, tenemos que, controlando la luminosidad y los colores de nuestro monitor, con las opciones que nos da el monitor de fábrica, no mediante software, tenemos que hacer que estas líneas se ajusten lo más posible al centro. Si conseguimos que se vayan al centro, esta información se pondrá en verde, ya veis que se ha puesto en verde, y también está de aquí abajo. Una vez que consigamos que las dos estén justo en el centro, el monitor estará bien perfilado y podemos continuar, o bien calibrado, mejor dicho, y podemos continuar con la calibración, dándole a parar medición y a continúe con la calibración. En este caso no estaría bien del todo, ya veis que me sobra un poquito de rojo, un poquito de verde, un poquito de azul, y casi casi la luminosidad está bien, debería acercarse a 150 cd por metro cuadrado, dándole a continuar con la calibración, empezaría el proceso que aplica parches de color y que tarda un huevo, así que voy a darle a cancelar y a continuar con el tuto. Una vez que hayamos terminado con la calibración, con todo el proceso, que habrá tardado un montón, de nuevo desde Disccal Gui, tenemos los ajustes ya creados, y dándole a este botón de aquí, instalamos el perfil. Si damos a instalar el perfil, nos sale esta pantalla, donde podemos ver un antes y un después. Bueno, vosotros no lo veis porque vuestros monitores no están bien calibrados. Tenemos cargar la calibración en la entrada, o sea, al inicio de cada sesión, y luego una opción para instalar el perfil en todo el sistema o en solo para el usuario actual. Esto está genial, sobre todo si creamos dos sesiones, una especial con el monitor calibrado, que sea para la producción de fotografía, y luego una sesión general con modificaciones más, con ajustes más agradables del monitor, que sirvan para trabajar normalmente, que es la forma en la que os lo recomiendo hacer. Le damos a instalar el perfil, y el perfil quedaría instalado, y en inicio, vuestro programa disccal estaría cargado ya para funcionar al arranque, para que cargue automáticamente el perfil que hayáis solicitado. Pues ya está, esto ha sido todo. Al final no era tan complicado, ya lo veis, simplemente conociendo bien los programas que están disponibles, y jugando un poquito con ellos se pueden conseguir cosas bastante chulas y resultados prácticamente profesionales o profesionales. Nada, en los siguientes capítulos ya os hablaré, bueno, en los siguientes vídeos ya os hablaré de otras cosas, aunque este tema de la calibración, por supuesto, no va a quedar cerrado, y lo mismo con la gestión de color, seguramente haré cosas más adelante, pero bueno, yo creo que como aperitivo, como introducción a un tema que tenéis que estudiar por vuestra cuenta, que es importante si, bueno, aspiráis a dar un pasito más allá de la fotografía amateur, o hacer un amateur avanzado, pues bueno, yo creo que es más que suficiente. Espero que os haya gustado, ya sabéis, os lo digo siempre, comentarios bien recibidos, observaciones, etc., etc., likes, ya sabéis. Nos veremos en el siguiente y como siempre, muchísimas gracias.